8.58, es el WhatsApp, 351-859-0858, llegamos a mitad de año, uno no sabe si pasó muy lento o digamos que pasó muy rápido. ¿Qué fin de semana? Gran reflexión, no, el año. Ah, el año. Llegamos a mitad de año. Estaba hablando con mis contactos, ese estábado se viene un fiesto, ya es el lunes y yo estoy pensando en la joda. Por favor. La fiesta en Canal 10, en mi casa, vamos todos presos. Vamos todos. Claro, tengo un mensaje de audio, a ver qué nos dice la gente, hola. ¿Cuándo un programa en pulso con Demián Díaz, Joaquín Ramírez y La Vaca Potencia? ¿Por qué? Es muy buena. La cambiamos, la ponemos a Mavi en la mesa del fútbol. La ponemos a Mavi en la mesa del fútbol. Yo podré ir, yo podré ir. Tengo más mensajes, a ver. Hola chicos, buenas tardes. Mirá, tengo entendido que el sorteo... Oh, ya te hizo. ¿Sí? ¿Es para mañana? Es mañana, es mañana, es mañana. Está chequeada. Aclaramos, aclaramos. En Ferner con Coqui es para mañana. 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 Bueno, en Ferner, en fin de semana nos afectó, mi amor, a la cabeza. Entonces, gente, atención. El sorteo se realiza mañana en Ferner con Coqui. Aquí, pero mañana, martes. Sí. El ganador retira, por supuesto, el ganador retira, por supuesto, en encendido, en el programa que conduce Joel Rossi el día miércoles. Total. Hoy ya se hizo el sorteo. Hoy ya se hizo el sorteo, pero igual, los que ya enviaron y están participando, también participan. Así que mañana, a partir de las 14, Ramé con Coqui, empieza el sorteo. A partir de las 14, Ramé con Coqui. A partir de las 14, Ramé con Coqui. A partir de las 14, Ramé con Coqui. Por acá nos manda fotos con todos los curados, con el barbijo, todo plastificado para dividir. Está arriba del taxi. Para que vean la fotito. Perfecto. Bueno, tengo acá, mirá, un poema, dice, para alguien de la radio. ¿Lo dejamos para el siestero o lo...? Yo creo que estaría bueno por estarlo ahora. A ver. A ver qué es. Lo vamos poniendo por parte, porque no sé, no está chequeando. A ver. La conocimos por el bailando, aunque nos cautivo cantando. Mal no bailaba. Estuvo en la semifinal, pero fue estafada. Siempre le preguntan por Marcelo. Cada vez que las leo, digo, ay, señora, supérelo. Ella, con una voz beboteada, dice que está cansada. Pero en el oído de la red, tremenda cochinada. Son que son intensas, pero también son fieles, que saltan cuando la atacan por las redes. Hay alguien que le gusta cuando ella dice, el hueve, oye, el hueve, me parece que es al empresario carnicero. Tiene poca memoria, hasta de las letras de sus canciones, se olvida. Pero siempre está su público que le salva la vida. Bueno, la vida. Sí, estoy exagerando, pero pega con este poema que ya está finalizando. También dice ser una gran cocinera. Aunque por lo que vemos, el zapallito relleno no se supera. Seguro tiene recetas guardadas aún. Como esa vez, que hizo pizza de atún, pasa la hoja. Para finalizar, voy a contar que tiene un yandú. ¿Cómo un yandú? Que vive en Carlos Paz, cerca de Cucú. Cuando sale de la jaula, la dueña se vuelve loca. Se sabe de quién hablo. No quiero decir nombre, pero algo tiene que ver con la coca. ¡Mi amor! ¡Pero qué bravo! ¡Qué 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 bravo! ¿Vos te diste cuenta? Mira lo que es el amor. La inspiras a todos los que saben. Hay que hacer una canción con eso. ¿Cómo me puedo? Pizza de atún. Ya después le paso la receta a mañana. No sé que le gusta hacer pizza. Pizza de atún. Acá nos mandan remis, dice Jonathan. Deja sus datos por acá. Bueno, también muchos remis. Todo se va a anotar para el sorteo de mañana. Un abrazo para Rodolfo Antonio León. Así es, el on-line. Rodolfo Antonio León. ¡Wow! Un saludo. Rodolfo León. Pero ahora me doy cuenta que estamos casi en junio-julio. ¡Qué loco todo! ¡Qué reflexiva está los oyentes, chicos! Bueno... Que quede bien clarito. Entonces, el sorteo de las dos lucas, ¿sí? Del día martes 2 de junio... Sí, abuela. ...se va a realizar en el Fernet con Coqui. Mañana. ¿Eh? ¿Se van anotando? Mandan nombre, apellido, últimos tres del DNI. ¿Algún hashtag, doctor? Taxiorevi. Taxiorevi. ¿Cómo estás eso, doctor? La foto del móvil, ¿sí? Para que sepamos que existe. Y simplemente con eso ya están participando, ¿sí? Si ya se anotaron antes, no importa. Siguen participando, si no ganaron. Perfecto. Mañana se sortea, entonces, el 2 de junio en el Fernet con Coqui. Prestá atención. Si sos taxista o remisero, PLX te regala 2.000 pesos en efectivo. Para participar, tenés que enviar por WhatsApp al 351-859-0858 la palabra taxi o remis. Más tu nombre completo, los últimos tres números de tu DNI y una foto en tu móvil. Mañana. Mañana. En Fernet con Coqui. En Fernet con Coqui. Realizamos el sorteo. Te llamamos y tenés que atender diciendo Hola, Pulso. ¡Activate! Pulso te regala 2.000 pesos en efectivo todos los días.